Productos de una gama de entrada para un chipset de gama alta como serían esas alternativas UD, son modelos que difícilmente se pueden destacar ante la gran cantidad de placas con las cuales competiría, pero por lo menos, y ante lo que vimos en la pasada generación, sí que se pudieron resaltar placas como Z690 UD, con las cuales se partiría de una buena base en ese URM como para hacerle frente a su competencia. Y a partir de esta nueva generación de placas, una vez más nos encontraremos con el modelo Z790 UD, y a través de este video estaremos analizando qué tan buena sería la misma a partir de cada una de las características que se le van a incorporar, así como aquellas ventajas y desventajas que traería para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y una forma segura. Pásate. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA1700, que nos estaría dando con ello, soporta procesadores Intel dentro de la décimo tercera y duodécima generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, y ante lo cual, en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo sea una versión para memorias de tipo DDR5, en un máximo de 128 GB, y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma hacia los 4800 megatransfers sin ningún tipo de modificaciones, y estas modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte con perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 7600 megatransfers. Aquí también hay que considerar que si necesitamos del modelo para DDR4, esa alternativa sería Z790D, que junto a UD serían placas similares, pero no el mismo modelo, y donde tendríamos algunos mínimos cambios en cuanto a las conexiones para su backplate, y aspectos como su frecuencia, en este caso para las memorias, que nos llevarían desde los 3200 megatransfers hacia los 5333 megatransfers. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3M.2, cada uno de estos tendría soporte en PCI Express 4.0, y donde sí que se distancia sería por parte del formato, ya que en este caso el primer M.2 tendría compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 22110, mientras que para esas dos conexiones restantes, tan solo tendríamos compatibilidad con tarjetas en el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express con formato X16, principal dentro de estos, dándonos soporte en PCI Express 5.0 y corriendo sobre esas 16 linas disponibles. Para las dos conexiones extras, se correría por 4 y tendrían soporte en PCI Express 4.0 y 3.0 consecutivamente. Asimismo se encontrarían dos PCI Express X1 3.0. Cada una de esas características estarían acompañadas junto al codec de audio ALC897, así como en conjunto se incluiría la tarjeta de Realtek RTL8821, desde la cual se va a disponer tanto de Wi-Fi 5 como Bluetooth 4.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas, y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, una conexión híbrida que puede ser utilizada tanto para bombas de agua como ventiladores externos, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, un encabezado hacia USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, 2 conexiones para Thunderbolt, un encabezado para tarjetas TPM, y adicional a ello se destacarían las utilidades de Reset Button y Q-Flash Plus Button, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían, 4 USB 2.0, 4 USB 3.2 de primera generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación por dos tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, un DisplayPort, un HMI, una conexión hacia un RQ-45 de 2.5 GB, y 3 conectores de tipo Jack. Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 17 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, a través de la cual se plantea un modelo muy similar a lo que encontrábamos para la pasada generación, con un VRM decente si queremos acceder inclusive a overclock, y una conectividad que sobre todo ante esa cantidad de puertos de expansión, establece su mejor representación, pero donde apenas se tomarían cambios relevantes por fuera de las mejoras que se establecen, al ser parte de estos nuevos chipset, y que puede ser el motivo para que otras alternativas que tuvieron mayor evolución en esas características, consigan un mayor impacto en esa decisión final, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base, que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía A partir del VRM que encontraremos con este modelo, una vez más se compartiría diseño con la alternativa de Gaming Nets, en este caso para Z790, con ello vendría un total de 17 fases de alimentación, entre lo que serían 16 para su V-Core, más una para su SAC, Ante la gestión de cada una de estas fases, encontraríamos al controlador central de un CEMIC NSP81530, con el cual, debido a la cantidad de fases que se suman, obtendremos un diseño twin para la construcción del VRM, de esta manera permite que una única señal pueda ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, siendo así que precisamente el controlador tan solo tendría que operar en un modo de 8 más 1, para dar gestión al total de fases que se describen. Ya por parte de sus Muffet, encontraríamos también piezas de un CEMIC, con las NSP302155, las cuales contarían con una capacidad hasta 55 amperes, y lo que a su vez, nos dejaría un manejo en teoría por parte de sus V-Core de hasta 880 amperes, siendo todo básicamente el mismo diseño que encontraremos por parte de Z790 Gaming Nets, aunque bajo el mismo modo, también estableciendo una disminución en cuanto a la calidad de sus Muffet, con respecto a Z690UT o Z690 Gaming Nets, lo cual tampoco afectaría de más, pero sí que hay un cambio presente. De esta manera, al igual que cada uno de esos modelos mencionados, serían placas que sin problema alguno, podemos emparejar en una línea de procesadores de gama alta, como sería la serie i9, e inclusive con la posibilidad de plantear modificaciones a un overclock a partir de las mismas. Sin embargo, y por lo menos ante esa gama de procesadores, tampoco son los modelos más adecuados si queremos realizar modificaciones, por lo que va a ser factible, pero no la alternativa más indicada. ¿Con qué ventajas nos vamos a encontrar? Desde una placa como esta, si teniendo en cuenta que ya teníamos un modelo en la misma nomenclatura para la anterior generación, parte de esas ventajas que debemos mencionar, vendrían por los cambios presentados precisamente frente a esas alternativas en Z690. De esta manera es como empiezan a relucer añadidos, como el estar contando con una compatibilidad más amplia para la frecuencia de parte de esas memorias en TDR5, y que nos llevarían hacia los 7600 megatransfer, desde los 6000 megatransfer que veíamos por parte de ese modelo Z690 UD. Asimismo se le sumaría al incluir un soporte de fábrica para la decimotercera generación, y poco más si hablamos de esos cambios entre esos modelos. Por lo que a partir de acá la mayoría de esas ventajas extra que vamos a poder encontrar, surge enfrente a una comparativa con modelos de menor gama. Es así como precisamente se pueden altercer su VRM, teniendo en cuenta que estamos ante una placa que establece el mismo diseño suministrado por Gaming Nets, pero ante lo que es un menor costo. De la mano vendría esa cantidad de puertos de expansión que sumaría al modelo, y que dependiendo del caso puede ser bastante conveniente. Así como el disponer tanto USB tipo C para su Budplay como encabezados internos, hay que señalar disipación completa para cada una de las fases en su VRM, tener disponible reforzamiento en SP6 Express principal, además de un RJ45 de 2.5 Gbps, y nuevamente poco más se puede llegar a mencionar, a la final estamos hablando de un modelo que aunque pertenece a un chipset de gama alta, sigue siendo una alternativa de entrada dentro del propio chipset, y donde a su vez, aquellas mejoras que plantearía frente a su anterior versión en Z690, serían lo más relevante a encontrar. ¿Qué desventajas se van a añadir? Del mismo modo como se enaltecen las características de ese modelo frente a esa versión en Z690, también aquellos cambios sin sentido o no dados se le sumarían en contra bajo estas desventajas. Es ante ello donde precisamente tendríamos que mencionar el que se establezcan disminuciones de parte de los modfets aplicados para esta placa, que aunque no va a ser un cambio exagerado frente a su anterior modelo, sí que estaría presente desde una placa que hasta cierto punto debería evolucionar en esas características y no empeorarlas. Factor que también la llevaría a que si anteriormente hablamos de un modelo donde el VRM tomaba distinción frente a su competencia directa, hoy no deja de ser una alternativa más dentro del montón, y donde varias opciones se le igualarían, tanto desde la propia Z790P de MSI o ASUS, y sobre todo de esas B760 como Tomahawk. Y el problema no es ni siquiera que se le iguale en cuanto a su VRM, sino que a la par, y a partir del mismo costo, dieron mejoras a distintos aspectos tan simples como la disipación de sus M.2, y hasta mejoras en las versiones de conexiones hacia USB, además del paso a una conectividad inalámbrica más acorde en la actualidad. Todo esto por lo menos hablando de esa B760 Tomahawk, donde se puede decir que perdemos la posibilidad de realizar modificaciones en Overclock, pero evidentemente estaremos ganando mucho más de lo que perdemos. Y nuevamente bajo la pérdida de esa Overclock, y conservando el resto de los añadidos de eso D, sin ganar nada, veremos una Gaming Nets para B760, con una base suficiente como para rebatir a ese modelo, pero bajo una disminución de su costo muy relevante. Así que realmente se debieron establecer mayores cambios con esa Z790UD, como para considerar que la misma sea un modelo atractivo por el cual inclinarnos. En conclusión, si es que miramos placas como Z690UD, no es que encontraremos el modelo que más se destacaba en la pasada generación, pero sí que una alternativa que por puntos específicos como su VRM, se podían enaltercer como ese primer modelo al cual deberíamos acceder si queríamos realizar algunas modificaciones en OC. El problema con Z790UD es que evidentemente, si ese rol ya lo cumplía su anterior versión, debería dar mejora a ese mismo aspecto u otro como para que nuevamente tuviera relevancia, lo cual no hizo, y básicamente obtenemos la misma placa desde un nuevo chipset y con mejoras no resultantes del modelo en cuestión, sino el paso a ese chipset, como hace precisamente el aumento de las frecuencias para DDR5 o el soporte de fábrica para la decimotercera generación, lo cual básicamente encontramos con cualquier placa en B760 o Z790. Es ante ello que precisamente vamos a contar con un modelo donde se establece demasiada competencia alrededor del mismo y pocos añadidos por los cuales distinguirse, siendo así que entre alternativas como Z790P de MSI y ASUS, el costo de las mismas o S4 M.2 en el modelo de MSI deberían determinar nuestra elección y todo ello por lo menos bajo DDR5, porque en DDR4 no tiene sentido sumarnos a estas placas, no solo porque Z790UD para DDR4, que en realidad en este caso sería solo D, tuvo pérdidas de conexiones de cara a ese badplate, sino que ya no tenemos las mejoras en frecuencia, que era el distintivo más relevante, y por ende obtenemos la misma base con la alternativa en Z690, que en adición supone un menor costo. Y del mismo modo, vemos modelos más interesantes como Gaminets, que dan mejoras en cada aspecto general, como puede ser la disipación o son cuarto M.2, y a todo ello se le suman las B760, que dan mejoras a varios aspectos, como pudimos ver con la B760 Tomahawk, tan solo perdiendo de superclock, pero ganando conectividad inalámbrica, disipación y mejores conexiones por el mismo valor. Así que por más de que pudiera funcionar ese modelo en Z690, para Z790 tiene muy poco sentido el adquirir el mismo, entre las distintas alternativas del mercado, que pueden mejorar los apartados, que debió también mejorar este modelo, si quería nuevamente destacarse. Y recuerda, pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, partir de Amazon y una forma segura. Pásate.